Tú y yo sabemos que hay algo que nos une Esa sensación irresistible que consume No, no puedo decir más que conozco el lunar De tu dedo anular bajo el anillo Al mirar tu foto mi corazón va deprisa Y de entre tus cartas se desprende una caricia Yo nunca me imaginé que me fuera a alejar No dejo de pensar volver a verte Tú y yo sabemos cuánto hemos anhelado El poder caminar juntos de la mano Lo que no pude escribir lo tengo que decir En este mes de abril Lulu te amo Te amo Todo el tiempo Recuerdos de ti Tú y yo sabemos que hay algo que nos une Esa sensación irresistible que consume No, no puedo decir más que conozco el lunar De tu dedo anular bajo el anillo Al mirar tu foto mi corazón va deprisa Y de entre tus cartas se desprende una caricia Sueño como volverte a ver De un abrazo poder llegar hasta la piel De tus pistilos Tú y yo sabemos lo que esto significa Mi, el, si, lo, na, alfa, mi, alfa, sigma Lo que no pude escribir lo tengo que decir en este mes de abril Lulu te amo, te amo, te amo Lo que no pude escribir lo tengo que decir en este mes de abril Lulu te amo, te amo